Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas El viejo libro que marca tu destino Yo ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías No más Yo que derecho por eso estoy perdiendo Y en aquel alma de la que estoy queriendo Cuando termina mi cielo se desploma Ya se aproxima de lo nuestro el final Y yo no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías no más Y yo que quiero todo no